Ya está a la venta de los principales kioscos de diarios y revistas de Capital y Gran Buenos Aires, Paralelo Zero Magazine. Recuerden que además pueden comprar la revista a través de una aplicación llamada Máster, descargándola en el celular o en la tablet, y ver en digital íntegramente el contenido de la revista. Seguimos recorriendo esta vigésimo primera edición del Salón Náutico Argentino. Amarinta expuso como novedad en este Salón Náutico la Amarinta 620 Cudi. Tiene un diseño exterior con identidad propia, un habitáculo de prueba con un generoso volumen y un cóctico amplio y bien protegido por el bien dimensionado franco bordo. Permite potencias de 115 a 200 HP, motorización fuera de borda. Las embarcaciones neumáticas también estuvieron presentes y Edunor Náutica presentó su bote Edunor 520. Es un atractivo bote con consola lateral, catalina en proa y la posibilidad de tener dos tanques portables de combustible. Las potencias admisibles van desde los 50 a los 60 HP. Esta última, nos dicen, es la potencia ideal. Astillero Visión trajo como novedad la Visión 200, una Open de 6 metros de eslora y un desarrollo de diseño integral hecho en nuestro país. El desarrollo interior es fuera de lo convencional y con un concepto abierto que permite el armado modular ofreciendo varias configuraciones. Admite potencias de hasta 250 HP. La marca brasileña Fibrafort presentó seis embarcaciones de su línea Fokker. La gama va del modelo 2.10 hasta el 2.65 en versiones Open y Cudi. Fibrafort tiene una importante trayectoria en Brasil y actualmente se está expandiendo hacia nuevos mercados. El nuestro es uno de ellos. Córdoba también estuvo presente con Astilleros Fuentes y su línea de lanchas Clasar. La novedad fue la Clasar 206 Limited y la versión Flyer con torre y accesorios para wake. La lancha tiene 6 metros 8 de eslora y admite potencias que van de los 135 HP a los 200 HP, como es el caso de esta equipada con ITEC G2 de 200 caballos. Astillero Bermuda presentó en sociedad en este salón áutico dos nuevos modelos. Se trata de la Bermuda I-275 Cudi con 8 metros 90 de eslora y una potencia máxima permitida de 320 HP y la Bermuda 240 Open, en este caso permitiendo un máximo de 300 HP de potencia. Dos nuevos diseños que se suman a los tradicionales de la marca. En el stand de Marinsur tenemos varias novedades entre productos nacionales e importados. Está en la línea importada de embarcaciones Bayliner con los modelos 250 Open y los Day Cruiser 283 50. Además presentaron la nueva Hay Day Wake y sus nuevas lanchas de producción local Marinsur 1750 Open y 2500 Cudi. Así pasó este viejísimo primer salón áutico de la República Argentina. Una muestra que contó con una afluencia de público importantísima, sobre todo teniendo en cuenta que la meteorología no jugó a favor varios días. Este año y después de mucho tiempo desembarcaron importantísimas marcas extranjeras. Como contrapartida, los astilleros nacionales presentaron toda su oferta de productos. El F1 de Marinsur 1750 Open y el F1 de Marinsur 1750 Open. Este año y después de mucho tiempo desembarcaron importante además de Juntos 750 Open y el F1 de Marinsur 1750 Open.